Violándolo en la disco, la canción soltera La canción soltera, yeah Se ve que ella no está puesta pa'l amor Yeah, yeah Pero eso cambiará cuando ella me vea, girl Porque lo sepas Porque ella me ha cumpido a pedirle un favor Yeah, 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 yeah Esperando tu DM Pa' que invites una ronda más Pa' que su labio me bese ya Y se repita lo de ayer Esperando tu DM Pa' que la noche haga lo suyo Que la fluidez le gane al orgullo Y que sea lo que tú quieras ser Repetirí una mil veces la noche que te vi Sabía que era ese hombre que me hace hervir Y me hace creer que yo soy la mujer Que se merece el cupul y no solo pa' comer Y yo lo quiero, ya no va conmigo Ya quiero a ese hombre que me sepa amar Que además de nadie también sea amigo Su susto no veo, qué casualidad Que rico es tocar tu piel, pero más rico es el poder conectarse Se siente mágico su al aplazarte Tú has prendido esa llama a quedarte Que rico es tocar tu piel, pero más rico es el poder conectarse Sé que eres de locos, pero yo te amo Yo ya no sé ni decirte Esperando tu DM Pa' que invité su marrón no más Pa' que su labio me bese ya Y se repita lo de ayer Esperando tu DM Pa' que la noche haga lo suyo Que la fluidez le gane al orgullo Y que sea lo que tú quieras ser Es que todas tus amigas te dicen na' Yo voy a llorar un río como mala Que pillaste y te adoro y lo sabes bien Y me aseguro no tiran otra vez No me digas que no No es que el miedo lo jodan lo que tuvo sentido por mi bebé Yo pa' que estoy No puedo vivir sin eso Sin tu cariño y tus besos Que rico es tocar tu piel, pero más rico es el poder conectarse Se siente mágico solo al abrazarte Tú has prendido esa llama a quedarte Que rico es tocar tu piel, pero más rico es el poder conectarse Sé que eres de locos, pero yo te amo Yo ya no sé ni decirte Esperando tu DM Pa' que invita ese marrón no más Pa' que el solado me desvía Y se repita lo de ayer Esperando tu DM Pa' que la noche haga lo suyo Que la fluidez le gane al orgullo Y que sea lo que tú quieras ser Y que sea lo que tú quieras ser Mami, tú iré a mi al día Que rico es tocar tu piel, pero más rico es el poder conectarse Sé que eres de locos, pero yo te amo Yo ya no sé ni decirte Esperando tu DM Esperando tu DM Pa' que invita ese marrón no más Pa' que el solado me desvía Y se repita lo de ayer Esperando tu DM Pa' que la noche haga lo suyo